Bueno, mis amigas y mis amigos, me han cogido un poquito distraído. Aquí llega una parte de la caravana que viene a honrar, a venerar al verdadero Dios. Vaya a saber desde dónde vienen, pero vienen muy bien. Ya llegará, ya llegará el Señor. Estamos esperándole en esta vía que lleva a pesca y trae de pesca y más allá de pesca. Y así vienen y tenemos la seguridad de que ya estará por llegar el Señor. Así que vamos a estar con los ojos abiertos. Bueno, esta caravana me cogió dormido. Bueno, mis amigas y mis amigos, yo aquí protegido bajo la sombra del árbol, como estoy protegido bajo la sombra del Señor de la Divina Misericordia. Continúan llegando caravanas de vehículos que vienen con sus adornos, manifestando su alegría que hay de fe en sus corazones. Como ustedes pueden apreciar, amigas y amigos, no estoy exagerando, pero creo que hoy, hoy se quedó pequeño este sitio de veneración y adoración al verdadero Dios, ya lo dije. Vamos, amigos, esto, esto es un acontecimiento que da alegría dentro de nuestros corazones. Saber que habemos en el mundo católico todavía, todavía, ¿no? Ya sabemos por qué lo digo yo. Gentes que dedican este domingo para venir aquí, a Firavitova, a la vereda del Alcaparral. Mírenlo, ahí está, ahí está, ahí también se los muestro. Tierra que, que entre otras cosas, están un poquito resecas. Ha llovido, dos, tres días. Especialmente, ¿qué noche cayó un fuerte aguacero? Ay, amigos, ahí les muestro para que ustedes tengan en la retina de su ojo y de su celular, esta manifestación católica. Vaya que sí, y ya llegará la imagen del divino Señor, de la misericordia. La misericordia que los tiene a todos ustedes y me tiene a mí aquí hoy. ¿Quién sabe hasta cuándo? Ayer estábamos en Soracá. Madrugamos, lo hicimos con muy buena voluntad. Porque si tengo esta vida, la tengo que tener, ¿para qué? Para hacer algo que valga la pena. Que no sea solamente ahí vivir por vivir, como muchos de nosotros lo hacemos a veces. Amigas y amigos, seguimos aquí pendientes. Oye, este pobre hombre casi se nos va al suelo. ¿Qué le pasó, mijo? Ah, es que tiene gafas igual que yo, casi no vemos. Bueno, mis amigas y mis amigos, el anciano que está aquí, está aquí por fe y porque Dios lo ha traído en este día domingo. Ay, qué felicidad que se siente cuando uno hace lo que le llama a ser el dador de la vida. Mirar lo que se contempla allá al fondo. Mire, amigas y amigos, esas vacas que ustedes alcanzan a apreciar son mías. El Señor Dios que viene allá. Allá, 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 allá. Allá viene la caravana con la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Vaya, cómo viene, ¿no? Miremos a ver cómo vienen. Vendrán, pues, con el sol a la espalda. Pero en el corazón lo traen a Él, desde niños. Y allá le puedo apreciar, amigas y amigos. Este es todo un acontecer. Acontecer que me gusta decirle al mundo, aquí estoy. Aquí está, aquí te ven. El viejito andariego, el que muestra todo lo que se debe mostrar. Y aquí vamos. En bicicleta, en moto, en carro. Todos felices y contentos. Claro que sí, amigas y amigos. ¿Cómo no venir a hacerle este recibimiento a la imagen? ¿Cómo no venir a hacerle este recibimiento a la imagen? La imagen, la imagen, la imagen, la imagen. La imagen, la imagen, la imagen, la imagen. La única. No hay más. No se debe decir. Como son de más. La región de Dios es patólica y es cristiana. Recibamos el aplauso. Aplausos a niños, niñas, adultos, todo el mundo. Aquí nos han abierto la puerta. La gente que viene del norte de Santanderos también está con nosotros. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando el pasaje no se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando el pasaje no se transforma. Se va la alegría para vivir. Ahora mismo, señora, ahora mismo. La gente que viene del norte de Santanderos también está con nosotros. La gente que viene del norte de Santanderos también está con nosotros. El amor del Señor es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso, grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar alto de él Tan alto que no puede estar afuera de él Grande es el amor de Dios El poder del Señor es maravilloso el poder del Señor Es maravilloso el poder del Señor Es maravilloso, grande es el poder de Dios Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Como el río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro y confirma, confirma en este momento Espíritu Santo su derramamiento Como el río de agua viva que salta pa' arriba Que llevo dentro y confirma, confirma en este momento Espíritu Santo su derramamiento Dame del agua que arroja para la vida eterna, el agua que le viste a la mujer samaritana, el agua que le viste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor